¡Suscríbete! Y vengo a deciros que ya queda muy poquito ¿Para qué? Para que lo tenga todo desbloqueado O sea, si nos vamos a los vehículos, fijaos Ya he conseguido los helicópteros de ataque Es decir, ya los... Bueno, sin los helicópteros de ataque Pero ahora, fijaos Ya tengo los barcos Lo tengo todo desbloqueado O sea, fijaos El antiaéreo Este es el que me ha costado Ciento y la madre, la verdad Para tener lo que es el radar El radar activo La protección activa Y ahora, fijaos lo que me queda Me queda El helicóptero de reconocimiento Que creo que se llama el ZW Uy, el ZW El Z11W Creo que es el único helicóptero Que me queda para conseguir lo que son Todo desbloqueado Y luego me queda lo que es El peor vehículo que yo llevo En la saga de Battlefield Que ¿Cuáles son los cazas? Bueno, los aviones El caza de ataque y el furtivo Entonces, yo, mi recomendación Si queréis intentar conseguirlo todo Yo os recomendaría Bueno, para conseguir el antiaéreo Que es el último que he conseguido, la verdad Os recomiendo este Conquista grande Tren de Gollum Porque aquí tenéis varios antiaéreos Entonces, voy a ver Si puedo acceder O sea, hoy mi objetivo es Intentar conseguir Tenerlo todo desbloqueado O sea, ese es Mi principal objetivo O sea, me encanta Bueno, a ver si ahora Hombre, me he encontrado la partida Menos mal Entonces, bueno Pues, lo dicho Yo mi objetivo es conseguir Todo desbloquearlo O sea, que si El extintor El inhibidor El misil El no sé qué El no sé cuánto O sea, ese es Mi principal objetivo Bueno Tren de Gollum Modo conquista Yo lo recomiendo Y a ver Vamos a ver si está el helicóptero Pero os enseñaré también Otros vehículos No Tifón de Paracelso Bueno, voy a ver si puedo Encontrarme algún otro vehículo Pero bueno Creí que iba a jugar en En Tren de Gollum Pero no va a ser así Entonces, cambiamos Tifón de Paracelso En modo conquista Entonces, hoy mi objetivo Son vehículos Pero claro Con los aviones Bueno, pues se me dan Bastante mal A ver Muy bien A ver, ¿qué helicóptero tenemos? Dime que hay un helicóptero A ver, yo ya estoy listo Desde hace años Hola ¿No puedo? ¿No puedo elegir vehículos? O sea, ¿qué pasa aquí, tío? O sea, ¿está el mando puesto? Sí ¿Y qué pasa? Ah, vale El Z9 Mira, este, este, este ¡Oh! No, no, por favor Ah, vale, vale, vale Estoy en helicóptero O sea, chicos Este es el helicóptero Que yo tengo que Que yo tengo que desbloquearlo todo Es decir, el ZW11 Entonces Eh, a ver Uy, uy, uy ¿Qué ha pasado? ¿Qué ha pasado? ¿Lol? ¿Me estáis viendo? ¿Qué coño? ¿Qué cojones? Discúlpame ¿Qué ha pasado, tío? ¿Lol? ¿Qué cojones ha pasado? ¿Qué coño ha pasado? O sea ¿Qué coño ha pasado? Por favor Eh ¿Qué ha pasado, tío? Que alguien me lo diga O sea ¿Qué ha pasado con ese helicóptero, señores? O sea ¿Qué? ¿Qué ha pasado, tío? O sea No lo entiendo O sea What the fuck What the fuck is that? O sea O sea, men ¿Qué ha pasado, tío? O sea ¿Qué? ¿Qué ha pasado? Iba muy bien con el Z 11W Y de repente me venís con esto, tío O sea ¿Qué ha pasado, tío? O sea No lo entiendo De repente íbamos bien Iba todo tan lagueado Y de repente Ya estábamos muertos O sea Eh ¿Cómo es posible esto, por favor? O sea ¿Alguien me lo puede explicar? ¿Quién? O sea ¿Quién es el host? ¿Quién es el host, por favor? Venga, ya tengo Ah Joder, macho Yo cada vez que cojo el helicóptero Siempre hay alguien A ver A ver si este no No lo jode A ver ¿Estás bien, no? ¿Estás bien, no, tío? Puedes volar Mira Un avión, un avión Ahí, ahí Buena esa Vale Espera Voy a ponerme en un lado Bueno, aquí no Pero aquí sí Aquí a lo mejor puedo Si consigo No mucho Pero bueno Da igual No importa Lo importante es Si este tío se va Yo me quedo con el helicóptero Que no necesito Mira, mira, mira Ya, 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 ya Ese, ese Venga Cuidado, cuidado Que nos atacan Que nos atacan ¿Dónde está? ¿Dónde está el bote? El bote, el bote, el bote Oh Llega, 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 llega Ah, tío Ah, tío No, no, cuidado No, hombre, no Es que me tienes que dejar a mí Que yo a lo mejor apunto mejor, tío Pero, tío, es que estrés tengo con el helicóptero O sea, mi objetivo es El helicóptero, no El Z9, el Hightan Ya le Creo que ya lo tengo Entonces Mi objetivo es el Z11W ¿Por qué? Lo necesito Necesito desbloquearlo todo, tío O sea, bueno Tengo lo del aumento 100%, que el aumento 100% me va a ayudar Ah, bastante En cuanto a conseguir Bueno, o sea, es que no voy a subir con ese No voy a subir, la verdad Es que no O sea, es que no No pienso subir con él Entonces, bueno, o sea ¿Qué puedo decir? O sea, cuando termine con todo esto, o sea, ya Puedo decir de que el juego está completo O sea, creo que lo hice en Battlefield 3 Y hacerlo en Battlefield 4 O sea, va a ser para mí Todo un honor, de verdad Bueno, también tengo que hacer los cazas Pero los cazas soy malísimo Porque tengo en unos que sí Un misil especial para vehículos O alguna cosa sea Venga, por favor Dame este Z11W Venga, dámelo ¡Quiero mi Z11W! ¡Lo quiero ya! ¡Bien! ¡Lo tengo! ¡Oh! Ya está, manejo, 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 manejo Bien, bien, bien A ver Escáner de calor Y ametralladora Vale ¡Uy, un momento! ¿Y este? ¡Vamos, vamos, vamos, vamos! ¡Tototototototototototototototototototototototototototototototototototototototototototototototototototototototototototototototototototototototototototototototototototototototototototototototototototototototototototototototototototototototototototototototototototototototototototototototototototototototototototototototototototototototototototototototototototototototototototototototototototototototototototototototototototototototototototot Si, señor ¡Uy, mira a quien tenemos ahí, un helicóptero! Ahí va eso ¡Oh, Dios mío! Venga, vamos ¡No, mierda! Tío, íbamos bien, íbamos bien O sea, ahí ha habido una lucha constante Uy, ¿dónde tengo yo el mando del televisor? Que le iba a bajar un poquito el volumen Pero vamos O sea, iba bien, iba bien tío, ya está, iba bien, o sea, mi objetivo es ese, a ver, puedo intentar personalizar, no, no quiero personalizar mucho Pero quiero mi Z11W, o sea, es que es mi vehículo, no necesito, ¿por qué? Muy sencillo, quiero los puntos, quiero desbloquear cosas, o sea, hoy estoy obsesionado con el Z11W, o sea, no necesito Porque es que ya luego me puedo centrar en los aviones, que son muy complicados, la verdad, los aviones, he de decirlo Y me cuesta mucho apuntar, me cuesta muchísimo, venga, por favor, dame mi Z11W, por favor, dámelo, lo quiero ya, lo quiero ya, quiero mi helicóptero, por favor Y bueno, o sea, si tenéis alguna duda sobre el juego de cómo subir nivel, que por cierto, soy nivel 80, y vamos, o sea, no sé hasta qué nivel voy a llegar Pero bueno, yo creo que tengo más nivel en Battlefield 4 que en Battlefield 3, la verdad, y bueno, pues no sé qué más contaros ¡Oh, ya está! No, tío, no, eh, ahí, 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 eso es, ahí te he visto yo, venga, vamos A ver, ¿dónde están? Venga, vamos, solicito órdenes A ver, uy, un caza, a ver, ¿dónde estaba un...? Mira, 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 este helicóptero si puedo... A ver si le doy, venga, 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 pipipipi, venga, 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 no, no, no te vayas, no te vayas, no te vayas, no, por favor Helicóptero, ven, ven aquí, ven aquí, ven, 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 ven Vamos Vamos, helicóptero, ven, 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 que te doy, ven, ven aquí Uy, mira, 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 un barco, un barco, un barco, un barco Vamos, barquito No, ah, vale, 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 puedo aguantar, no, tío Es que ni lo he tocado, chico Bah, tío, madre mía Hoy de aquí no salgo sin conseguir cosas del Z11W Vamos, es mi objetivo, o sea, es primordial También puedo utilizar los cazas, pero es que los cazas soy malísimo, la verdad, o sea Uff, yo creo que vais a querer vídeo de... de esto, pero bueno, venga, vamos, dame mi Z11W Venga, voy a echar un traquito de agua A ver si me lo dan O sea, fijaos, estoy todo el rato así, eh No, el otro helicóptero no lo quiero, por favor, venga, dámelo, venga, anda Venga, anda, dámelo, dámelo Venga, tío, venga, anda, 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 venga, venga Joder, madre mía, va a ser un vídeo un poco... Collazo de venga, anda, anda Jolín, tío ¿Cuánto tardan en reaparecer los helicópteros? Oh, dime qué es este Oh, aquí lo tengo Uh, qué guapo Vámonos Yo me voy Venga, venga, venga Ahora, necesito algún vehículo así por debajo Eh, bueno, sí, la barca me puede valer La barca me puede valer ¿Y ese de ahí? Ahí, a ver si apunto bien No, vale Joder Tío, dejarme en paz, hombre Que quiero conseguir puntos Anda, dejarme tranquilo Oh Oh, vale Oh, eliminado Qué buena esa Sí, señor, tío, sí, señor ¿Y este barco aquí me había abandonado o qué? A ver, el propietario de un barco, por favor Me había abandonado No Uy Ostras, tú ¿Y esto? Venga, tío Pues si vienes sería cojonudo Venga, dale No, tío Uf Eh, ahí estás tú Uy, que te doy, mira Te estoy dando, te estoy dando Mira, ta, 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 ta Ay, no, 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 por favor No me dispares, no me dispares, no No me dispares, por favor Estoy bien, estoy bien Estoy guapísimo Oh, vamos Uf, me voy, me voy, me voy, me voy, me voy Venga, estrategia, estrategia, Juanjo Estrategia, estrategia, estrategia Venga, haz como que No, me piro, no Pero voy a volver Vamos, ese barco tiene que hundirse Vamos Ahí estás, eh Ahí estás, jodío Vas a morir Me da igual Moriré por mi helicóptero Pienso morir No, no, por favor Vamos Mata, 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 mata Ay, está Oh, sí, nena Bien Venga, afirmativo A ver, ¿dónde está el otro barco? El otro barco, el otro barco ¿Está hundido? ¿Tocado y hundido? ¿Cómo? Eh Vengalas Que te he pillado A ver, ¿quién es el listo? Ah, eres tú Pequeñín Vamos, te he tenido que dar, tío Te he tenido que dar No me jodas O sea, te he tenido que dar Vamos 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 Vamos, tío Muere Pero venga, tío Pim, 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 pim ¡Sí! Ahí estamos Ayuda de eliminación Venga, me voy Ah, está ahí, está ahí Venga Uf, me están dando Me están dando pa'l pelo Me están dando pa'l pelo Venga, venga, venga Estrategia, estrategia Juanjo, la estrategia Recuerda la estrategia Venga Vamos Hago aquí como que bajo Aquí no pasa nada Aquí me siento seguro Y ahora hay que intentar calcular Bien la trayectoria Vamos a ver Este es el barco Bien Vamos Bien, vehículo Vehículo impactado Bien, vamos Tres, cuatro puntos Venga, vamos Dieciséis Uh, qué buena Ahí, 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 ahí Eso es, eso es, eso es Nooo, tío Iba bien, hombre Por fa', joder ¿A cuánto le he dejado de vida? 55 Oh, oh Por favor Necesito otro Otro helicóptero Por favor Otro ZW11 Por favor ¿Dónde está? Es que, tío, o sea Tengo ese barco Si lo llego a controlar bien O sea Lo hundo y consigo puntos Por favor, o sea Lo necesito, tío Lo necesito Porque es que Vamos Lo necesito con urgencia Aunque no entiendo por qué Lo hemos perdido todo Joder, macho O sea Venga, venga Dame el helicóptero, tío O sea Hoy estoy obsesionado con el helicóptero O sea El helicóptero es mi objetivo A lo mejor después de cámara Lo habré conseguido Yo diré Joder, tío O sea Me da una rabia que Dios mío Pero bueno Vamos bien Vamos bien Vamos bien Vamos bien Vamos bien A ver 612 Bueno Más o menos Venga Ahí está mi helicóptero Venga, vamos Mi objetivo Es destruir Los barcos enemigos Ta, 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 ta Venga, vamos No, no Joder Ya estamos otra vez Bueno, venga Vale, vale Ya me voy Ya me voy Ya me voy Pero joder Mira que llegan a ser pesados Los tíos, eh A ver Estos de aquí Estos de aquí A ver Ese, ese, ese Va a caer Ese tiene que caer No jodas, tío Venga, hombre Menos mal Digo, ya, vamos No le mato Y me pego un tiro, tío No me jodas Venga, vamos bien Vamos bien Vamos aguantando Vamos aguantando Es lo importante Vamos con nuestro helicóptero Ahí tenemos un barco Venga Soy de órdenes No Pero si he lanzado Las bengalas, tío Las he lanzado Por favor ¿Qué dices? What, 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 what O sea, no, por favor ¿Qué ha pasado aquí, tío? A ver Vamos a ver Personalizar Vehículos A ver Tenemos este Este El helicóptero de reconocimiento Que es este El ZW A ver Tengo Los cañones De 25 No, este me vale bien Buscador de calor Por favor, no No A ver ¿Qué voy a desbloquear? No, esto ya lo tengo Me queda Este Ay, Dios Mirad Es que son solo 700 600 puntos Por poquito, tío Por poquito Por poquitos puntos Voy a conseguir El este, tío O sea, es que es mi objetivo O sea, quiero Eso, por favor O sea, lo quiero Lo quiero Lo quiero, tío Pero por favor Dámelo, hombre Dámelo, tío Dámelo Yo solo te pido eso O sea, tú dámelo, tío Tú dame el helicóptero Y dame los puntos, por favor Me da igual Voy a hacer lo que sea, tío Pero por favor Quiero los puntos Quiero conseguir ese inhibidor Y ya está Ya me conformo Y luego ya Intentaré conseguir todo el helicóptero Pero por favor Dámelo Dámelo No, no No estoy pidiendo mucho Bien Bien, bien, bien Vale, 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 vale Venga Hay que ser buenos pilotos Recordar Buenos pilotos Pilotos buenos Buenos pilotos Ahí, ahí uno A ver este A ver Vamos Este, vamos ese Venga, ahí, ahí, ahí No Mierda Oh, oh Vamos Vamos, vamos Uff No, tío, no Cuántos puntos me he hecho Me he hecho tan pocos puntos Que ni voy a llegar, tío No voy a llegar Por muy poco Uff Es que es complicado, eh O sea, es que No tengo un misil así Que diga, hala, venga Boom, fuera Pero, uff Me da, me da mucha rabia, eh Me da mucha rabia Ah, tío Ah, es que no puedo No me lo puedo creer Venga, voy a ayudarles a estos Mira, ahí viene, mira Es el Es el cabrón del barco Eres tú Eres tú El causante El causante de todos mis problemas Muere Ya está Tomamiento fresco, tío Pero bueno Ya tengo los barcos O sea, es que los barcos Lo tengo todo desbloqueado O sea, es que solo me queda Eh... Uy, ¿qué es eso? Bueno, pues nada Uno se ha estrellado Perfecto O sea Yo es que necesito Os lo digo Necesito el Z11W O sea Es mi objetivo Quiero conseguirlo Pero claro O sea Para variar de vehículo O sea, es que es mi objetivo, tío A ver, vamos a ver Atención Hemos perdido el objetivo Delta A ver Uy, 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 uy Cambio de lado Cambio de lado Tranquilos Oh ¿Dónde está? ¿Dónde está el enemigo? Uy Ayuda pasajero Vale, bien Pues mira, perfecto Uy, mira, un caza, un caza Es un caza, sí, ¿no? Sí, sí, sí A ver ¿Dónde están? A ver, a ver, a ver ¡Hombre! Uy, 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 uy Ese es mío Ese cabrón es mío ¡A ver aquí! A ver ¿Dónde nos han dado? Vale Ah, coño No, tío No, por favor Hombre Es que mirarle Es que está campea el tío Ahí detrás de Campean siempre Todo shooter Hay camperos Y campean siempre Ya está Teoría Ya hemos hecho la teoría A ver, ¿esto qué es? Este helicóptero No, no me suena A ver Yo pido este El Z11W ¡Ah, no! Es que ya lo han cogido ¡Ah, qué mierda! Bueno, ¿qué le voy a hacer? Pues nada Ah, si el líder de la patrulla Pues de puta madre Vamos a hacer bien las cosas Vamos a ver Primero Vais a ir a por ¡Eh, eh! Tú, tú Chaval Chaval ¿Pero a dónde vas? Ven aquí Mira, vas Mira, ya me tienes harto Chaval Mueréis Pero venga, tío No puede ser Que le he metido Tantas balas Y no mueres Imposible Es imposible, tío O sea Algo no cuadra No, no No cuadra No cuadra No, no No llego a entender el qué Pero O sea Es que no sé No sé Bueno, venga, vale Tenemos esto Entonces, ahora Venga Ya por lo menos voy dando órdenes por aquí A ver ¿Qué tenemos? ¡Eh! ¿Dónde vas tú? ¿Tú qué? Venga, ahí está Uy, un avión No llego, tío No llego Porque es que estoy Es que estoy en el otro lado Sí Uy, uy, uy Es helicóptero Venga, por favor ¿En serio? Eh, eh Pero, pero ¿Desde dónde? ¿Desde dónde? Venga, tío Si te he tenido que hacer Mira, es que me tienes Me tienes harto Me tienes harto Vamos, hombre Estoy gastando aquí un cargador Increíble Buah, chaval Flipante Bueno, bueno, bueno Esto es flipante O sea, es flipante Eh, hombre Mira Pero si es otro barco Venga Deberían de poner en Battlefield 1 Barcos, eh O sea En plan como hundir la flota O algo así Estaría guapo Oh, oh Ese misil no me gusta nada Venga, vamos Toma ya Ayuda a la contención Así me gusta ¿Hay más? ¿Hay más? No hay de qué A ver, un vehículo ahí aparcado Eh, tú, chaval Uy Uy, de la que le hemos librado a ese A ver, ¿dónde están? ¿Dónde están? A ver, yo bajo Yo bajo, venga, va YOLO, YOLO Me apunto Vamos, sé que están por aquí Es que se esconden Como ratas Como camperos que son Hola Buenos días ¿Dónde estáis? Linterna Freddy, ¿estás aquí? Freddy ¿Dónde están, tío? No fastidies Vale Pues perfecto Bueno Pues cojonudo, tío Entonces Eh, uy Una lancha Una lancha Venga, cojamos la lancha Vamos, vamos Vamos Llévame Ostras, helicóptero Helicóptero cae Vamos Vale, ¿y este compañero qué hace? ¿Qué quieres? ¿Qué quieres, tío? O sea, dímelo Mierda Oh, oh Ha caído Pues nada Venga, hala Vete tú solo O sea, es que ¿Qué haces? ¿Qué hace mi compañero? Mi compañero está muerto Está ahí ¿Haces algo? ¿Qué haces? ¿Haz algo? Pues nada, no El compañero está muerto Bueno, chicos Pues yo creo que lo voy dejando por aquí Entonces ¿Qué es lo que voy a hacer fuera de cámara? Bueno, mi objetivo Ya lo sabéis Conseguirme Todo lo del Z Once W Bueno, ya me están matando Como siempre A ver, ¿dónde está? Míralos Ahí uno Ahí Dos Venga, vámonos ¿Dónde están? Y bueno Yo creo que lo voy dejando por aquí, chicos Entonces A ver ¿Dónde están? Vale O sea, es gente que aparece de la nada Son Z Entonces, bueno Pues aquí behind the musgo Nos quedamos, chicos Entonces Espero que os haya gustado Lo que es este vídeo Por supuesto Del Battlefield 4 Intentando conseguir Lo que es Todas las clases Bueno, todos los elementos del Z Once W Que es mi objetivo Y lo que digo siempre Comentar Suscribiros Dale me gusta a favoritos Espero que os haya gustado Lo que es este vídeo Y nos vemos en el próximo vídeo, chicos Así que Nos vemos, gente Adiós